La Secretaría de Educación anunció que la próxima semana dará apertura a la última convocatoria para formación docente del año. Con este último grupo se completan más de 6.500 docentes especializados, un esfuerzo que convierte a Bogotá en líder en cualificación de profesores en el país y en América Latina. Con la convocatoria que inicia la próxima semana y que beneficiará a 900 educadores vinculados al distrito, la administración distrital completa más de 6.500 docentes con posgrado en sus instituciones. Con una inversión de 81 mil millones de pesos para fortalecer la formación docente, la administración actual supera 14 veces lo invertido anteriormente en Bogotá. No hay antecedente ni nacional ni de ciudad alguna de América Latina que haya hecho un esfuerzo semejante en cobertura con una inversión cercana a 31 millones de dólares. Con este programa los maestros pueden acceder tanto a especializaciones, maestrías y doctorados, programas que estimulan la investigación en pedagogía en las instituciones públicas de Bogotá. Empezamos a ver comportamientos de maestros en las instituciones educativas con una mayor reflexión, con una capacidad maravillosa de argumentación alrededor de su quehacer, alrededor de los problemas de aprendizaje de los niños y jóvenes. El impulso brindado a este programa busca fortalecer la educación pública y trabajar en ofrecer programas de calidad a los niños y jóvenes de todas las localidades de Bogotá.